Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha a Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México. El 26 de junio se aplicaron 372.031 dosis de vacunas contra COVID-19. En todo el país se han aplicado 43.753.814 dosis. La vacunación es segura, gratuita y universal en México, y se lleva a cabo con vacunas seguras aprobadas por la Cofepris, basándose en estudios y evidencias científicas. Cabe mencionar que la OMS conoce y está en proceso de aprobación de la vacuna CanSino, pero la OMS no es un ente regulatorio, únicamente emite recomendaciones, esto en el marco de la irresponsable publicación de Calderón en su cuenta de Twitter, carente de información verídica, con la única intención de desinformar y sembrar dudas que podría propiciar que la gente no se vacune, afectando a la sociedad mexicana en su conjunto. Seguiremos informando. Ya estás informado, no olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha a Diario.